Hola a todos, aquí estamos en el taller y vamos a hacer un vídeo acerca de esta moto que tenemos aquí delante. ¿Qué moto es? Algunos ya la conoceréis, otros no. ¿Recordáis aquella del fondo bifaro? Aquí tienen faros similares, ¿verdad? Es una moto Martin. Aquella del fondo es una moto Martin sobre base Honda CB Boldor. Para que os hagáis la idea de que era una Boldor en origen, esta primera de aquí. Esta es una CB Boldor, esta es una CB 1100 Super Boldor y también había en 900 Boldor y en una cilindrada inferior que era 7,5. Como veis todos los modelos eran de cilindradas digamos elevadas. Pues bueno, aquí tenemos otra moto Martin sobre base GSX 1100 Katana. ¿Qué es una Katana? Pues vamos a este lado y la Katana es esta que asoma con el morro de pato, con los colores especiales. Y si queréis ver el bloque motor del que partimos es de esta moto también, que es una GSX 1100. En cuanto al velocímetro, ¿veis cómo se levanta este en forma de pico, el de la Katana? Pues es justo este mismo, el que viene insertado. Y tenemos aquí la moto al completo. Como veis, fibra, todo fibra, la carrocería, el chasis, que es lo que destaca de MotoMartin. Bueno, antes que nada, lo expliqué en este vídeo, lo repito en este. MotoMartin era un preparador francés que estaba años 70, 80, bueno, hacía las mejores motos de la época. No hacía motos completas, sino que lo que hacía era chasis. Porque claro, cogemos de referencia esta Voldor, por ejemplo. Aquí la tenemos. Un motorazo de 1100 centímetros cúbicos. Y bueno, tiene buenos frenos, el chasis es adecuado, el basculante es normal. Es decir, tenían, era muy característico en los pepinos de entonces, en los motos más potentes de la época, que tuvieran mucha potencia y escasearan frenos, chasis, etc. Entonces, ¿qué dijo MotoMartin? Aquí falta calidad, falta rematar la faena, falta hacer una moto global. Y si os fijáis, en muchas carreras de clásicas, hay muchos corredores, bueno, muchos contados, pero sí que se suelen ver chasis MotoMartin. Que estos son los más adecuados para circuito. Son chasis, han salido fantásticos, no sé cómo decirlo, pero serían los candidatos, el chasis candidato para las carreras de clásicas. Entonces, bueno, tenemos un motor GSX 1100, tenemos un chasis MotoMartin, tenemos un basculante MotoMartin. Aquí tenemos el soporte de la batería. Ya veis que lo hacían monoshock, es decir, con el monoamortiguador central, que así a primera vista parece que no tiene amortiguadores la moto, pero bueno, hay que agacharse. Y estaría aquí, con sus fijaciones. Si os fijáis, es que todo esto elaborado por MotoMartin en los años 80. Un auténtico maestro. Fijaos qué nivel de soldadura. Característico de MotoMartin, que cromaba los chasis. En esa moto, que es la Boldor 1000, he dicho 1000 porque esto es una 1100 y he dicho que había una 900. ¿Y por qué digo que esa es una 1000? Porque era una 900 subida a 1000 centímetros cúbicos. Una moto muy especial. Pues bueno, en esa la pintaron el chasis en negro. En X tiempo, para X carrera, para cualquier motivo. En mi opinión y en la de muchos puristas, pues la cagaron, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, que sus motivos tendrían. Y aquí, esta moto tiene una cosa muy, muy especial. Bueno, el motivo del vídeo es, como veis, está la moto completa con un cable suelto y demás. Vamos a arrancarla. Bueno, ya la hemos arrancado. Os voy a decir lo que hemos hecho. La hemos puesto en marcha. Nos falta rematar la faena, pero sobre todo va a ser pintarla. Entonces, fijaos en Google, escribid MotoMartin. O MotoMartin Honda, MotoMartin Suzuki Kawasaki. Básicamente, motos japonesas trabajaban. Entonces, mirad los diseños de las motos MotoMartin. Que eran ochenteros total. Pues multicolores, unos diseños locos, psicodélicos. Si os gusta alguno, algún diseño, lo ponéis, si queréis, en los enlaces. Entre los comentarios. Pues a mí me gusta este. Por tal motivo. Pues me gusta cómo le queda el frontal. Cómo hace juego con el colín. Es decir, le ha puesto un fileteado que hace un recorrido en forma de S. Bueno, qué sé yo. Lo que más os llame la atención. Porque sí que es un punto. Como veis, esta moto es todo carrocería. Aquí, para que os hagáis a la idea. Fijaos este brillo. Este brillo. Pues esto era muy habitual en los años 80. Pero claro, este hombre, único propietario de la moto, por cierto. Y ya ha fallecido. Nos contó acerca de la moto. Nos dio un catálogo. Pues bien, para poder hacer, para poder tener esta moto en la época, fijaos lo que gastó el tipo. Un caprichoso como pocos. Motor, carburadores y velocímetro de una Katana 1100. Es decir, compró una Katana 1100, según nos dijo, nueva. Matrícula Gran Canarias. Se la trajo a la península. En la península se enteró o sabía de MotoMartin. Acudió a él y MotoMartin creó todo lo que veis. Chasis, basculante, le puso el monoamortiguador, las llantas, los frenos, los semimanillares. Mecanizó todo, hizo toda la customización. Pues bien, el coste de la preparación MotoMartin era superior al de la propia moto. Es decir, una auténtica salvajada. Tenéis que tener en cuenta que era una Katana 1100 nueva en la época. Barata no era. Era una moto de lujo. Y MotoMartin solo la preparación costaba más. Entonces, bueno, las MotoMartin, cuando veáis alguna, seguramente las veáis en cifras altas próximas a los 10.000, 15.000 o incluso 20.000. Lo que ha pasado con las MotoMartin, esta está original total, de inicio a fin. Me refiero, hasta el Colines el suyo. Lo que ha pasado con las MotoMartin es que triunfaron. Fueron motos de mucho éxito, mucho, mucho éxito, entre coleccionistas, pero luego cayeron en el olvido. Entonces, estas motos las cogieron otro tipo de personas y las fueron modificando con horquillas invertidas. Hicieron una serie de modificaciones que se ven bastante raras. Y lo que cuesta es ubicar una con todo el kit original. Vamos a ver el kilometraje, 34.000 kilómetros, que os prometo que son reales. No tenéis más que ver qué aspecto tiene el bloque motor y los carburadores. Está, como dice Mikel el recadista, new. La cadena por colocar. Aquí hay un grabado que pone ring wheel. Vamos a los frenos. Chasis lo mejor, basculante muy bueno. Escape deportivo. No es un escape Martin, sino que es un escape sin marca. Pero bueno, que deportivo y de la época, sí es. Pasamos a la parte frontal. Todo en fibra. Y bajamos aquí a los frenos, que son los frenos Brembo. Pues para los frenos, como se cogía lo mejor de la época para este tipo de motos, en este caso se apostó por unos frenos de la marca Brembo. Y estos frenos son característicos, voy a poner así de lado, de motos BMW, por ejemplo, las R100 RS o las Moto Guzzi. Si bien es cierto que aquí tenemos principalmente motos japonesas, fijaos la Honda CBX1000, pues bueno, aquí los frenos son Honda. Ahí lo pone. Pues fijaos que consideraban, y no les faltaba razón, que unos buenos frenos Brembo era lo adecuado y por ello que lo pusieron. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Una moto de un único propietario, con kilometraje bajo, matrícula Gran Canaria, que se gastó el precio de una GSX1100 nueva, más una preparación MotoMartin, que valía más que la moto. Es más, dijo que costaba tanto la preparación como el precio de una R100 RS, una BMW R100 RS. Mismos años, años 81, por ahí, que una R100 RS es esto. Es decir, sumas esta moto más esta y te sale esto. Pues alguno irá ni de lejos. Yo prefiero esa moto y esta, y es muy comprensible. Pero, si quieres tener, o querías tener entonces una moto espectacular y única, pues acudías a MotoMartin. También había otros preparadores en Francia, como Japauto, que lo tenemos aquí detrás. Este ya era un preparador, bueno, de las mismas épocas, al final. Esta es una moto de los años 70, 74. Y lo mismo, pues un, caracterizaba por los depósitos en fibra, en ambos casos. Aquí tenemos una boca de llenado y aquí tenemos dos. Esta era una moto destinada para la competición y máxima ganadora de las carreras. Así que llevó, se llevó su fama. Tenemos varias unidades y la verdad que son, nos encantan. Si se anunciase alguna otra y obviamente estuviera en un precio razonable, seguramente la compraríamos. Y no, no vendemos de las Japautos. Así que bueno, aquí estamos con la MotoMartin. Si ya conocíais, podéis comentar anécdotas, si alguna amistad vuestra la tiene. Sobre, ya os digo, habría sobre base Honda, Yamaha. Si no recuerdo mal, en BMW igual hizo alguna MotoMartin. Al final era un preparador de la época, que supongo que customizaría lo que le llevaras. Le llevabas un motor y él adecuaba todo a la moto base en sí. Así que nada. Comentarios de consejos de pintura. A ver cuál os gusta más. Diseños. Tienen que ser diseños locos, pero tampoco demasiado, que no es ir dando el show. Venga, un saludo. Nos vemos. Adiós.